bueno lo primero que tenemos que hacer es bajar la meta max a nuestro chrome añadir e instalarla después que está instalada ella te va a pedir importa tu wallet o crea una wallet nosotros que tenemos que hacer es importar nuestra wallet y colocar las 12 palabras de la true wallet comenzamos entonces le damos a green eso es lo que quiere hacer y aquí nos dice que tenemos que colocar las palabras bueno después que coloque mi 12 palabras de seguridad de mi billetera puse mi contraseña confirmar mi contraseña y me dijeron enhorabuena entonces le doy listo señores ahí está mi saldo la de la ethereum wallet este es el paso que tenemos que hacer bueno ahora vamos a hacer una transferencia le doy enviar pongo la dirección que voy a enviar ya la tengo copiada lento promedio y rápido rápido 0.05 promedio 0.03 colocamos rápido entonces promedio en promedio en promedio ajá entonces montamos aquí eh pero vamos a ver ajá 30 para mandarle a ella 30 ¿verdad? estamos enviando 30 dólares eh en promedio de le doy siguiente ¿verdad? siguiente siguiente 3 0.3 le está cobrando de comisión confirmo ok ok bueno señor acabo de enviar a través de este tutorial este eh 30 30 dólares de ethereum a mi amiga alicia y tenemos que esperar que la transacción ya culmine pero va a llegar más rápido porque estamos usando el medio si queremos que lleguen más rápido usamos con el mayor valor ok bueno me acaba de confirmar la transacción eh acabo de enviar esta información es importante este tutorial que lo voy a hablar eh vamos a pasar ahorita entonces a cómo ver cuánto gas necesita nuestra hétero ustedes en nuestra vida era hétero ¿verdad? no dice cuánto gas necesitamos para que se las transacciones o en la true wallet necesitamos hacer es las transacciones resulta que como tenemos ahorita un alto tráfico en transacciones en américa latina y en el mundo entonces por la true wallet se hace difícil que las transacciones salga al menos que tú utilices un gas que es como decir una gasolina para que las transacciones pagas un comisiones para que sea más rápido ¿verdad? entonces ya usted ven como más o menos el gas para llegar a este punto en la true wallet ¿verdad? nosotros tenemos que enviar a nuestra propia billetera decimos vamos a enviar copiar nuestra propia dirección después que copiamos dirección enviamos 0.0 y le damos siguiente y ahí te va a salir la operación arriba hay una ruedita de esa de que para ajustar le damos a esa ruedita de ajuste y nos va a desplegar esta parte entonces nosotros tenemos que poner el precio de gas limite las comisiones y hacer esto así podemos mandar las comisiones más rápido por true wallet pero como lo hice ahorita por metamark lo podemos hacer y ahí mismo ellos te dicen sin necesidad de la true wallet como podemos cambiar las comisiones de tres maneras lento rápido o muy rápido entonces les recomiendo que lo hagan por metamark que lo pueden bajar como lo hice yo y en este tutorial le estoy dando toda esta información para que tengan las dos opciones ya ya sea por la true wallet de su computadora que es más fácil que el teléfono o si lo quieren hacer por teléfono lo hacen de esta manera que acabo de explicar bueno no me queda decirles que empecemos a saber utilizar nuestras billeteras tanto en la computadora como en nuestro teléfono gracias me llamo Roraima Franco y estamos para servirles